Buenas noches, amigos van a... ...y aquí... ...allá... ...recho... ...cariola... ...Fuerto Guerrero Freno lo mejor es Freno... ...para que uno haga a ti, de Silvillo Mario, lo mejor es Freno... ...fono, claro... ...algunas preguntas... ...no es todo que... ...se resulta que hayas... ...se resulta que hayas... ...se resulta que hayas... ...que tiene el que no tengamos todos nosotros... ...nada... ...paciente... ...nada tiene... ...y estoy quedando, no estoy quedando... ...y estoy quedando... ...porque Guerrero Freno... ...ya se va... ...no te gusta... 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 ...adéganme... ...pince poco Guerrero Freno, chicos... ...nada... ...dYo sea mis lejos... ...no te gusta ...se a su juego, paño... ...me like, mira, va... ... Wesley M.